¿Qué es el día 4 del cáncer? Como todos sabéis, el día 4 es el Día Mundial del Cáncer, lo que nos sensibiliza acerca de esta enfermedad. Está en nuestra mano conseguir reducir la incidencia hasta un 40% con 5 pautas que os voy a dejar. En primer lugar, realiza una dieta saludable, como la dieta mediterránea. En segundo lugar, evita el sedentarismo y realiza actividad deportiva al menos 3 días en semana de intensidad moderada. En tercer lugar, controla el peso y evita la obesidad. Justifica hasta un 35% de los cánceres más frecuentes. En cuarto lugar, limita la ingesta de alcohol. Y por último y de los más importantes, evita el tabaco. Justifica hasta un 38% de los tumores más agresivos. Ánimo, está en tu mano el conseguirlo. ¡Suscríbete al canal!